Hola a todos. Bueno, acá les traigo un nuevo video de cómo injertar en el chinopsis. En este caso vamos a hacer dos injertos. Tenía unos Ornatum Kiko por ahí, que estaban medio chupados. Así que decidí injertarlos. Los vamos a injertar en el chinopsis. Y después les voy a mostrar los avances que he obtenido en otros chinopsis. Esta es el chinopsis multiplex. Bueno, comencemos. Primero que nada, desinfectar el cúter. Y como dije en otros videos, usamos el papel plástico de cocina. Vamos a buscarle. Acá encontramos la punta. Estamos todos preparados. Y comenzamos. Vamos a hacer la chinopsis. Vamos a injertar este. Lo que hacemos en el pie de chinopsis es cortar un poquito el lápice. Con cuidado de no cortarse. Ahí está. Y acá se le ve el as vascular ya con un pequeño corte. Muy distinto al fero. Bueno, ahora lo que hacemos es biselar. Bicelamos un poco. Esto como comenté anteriormente es por estética. ¿Sí? Queda más lindo el injerto cuando crece. Y a su vez no permite que se contraiga la zona del corte. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bicelamos bien. ¿Sí? Y ahora lo que hacemos es volver a limpiar el cúter. Y cortar nuevamente. Ahí se ve el as vascular. Nos quedó sucio. Ahí está. Ahí se ve el as vascular. Se ve, se logra ver. Y tapamos un ratito. Lo que hacemos ahora es cortar el as vascular. ¿Sí? Ahí se ve muy chiquitito. Destapamos. Y injertamos. ¿Sí? Siempre que coincidan los bases vasculares. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es cubrir con la cinta. No hagan mucha presión porque en este caso el injerto está blando y se podría vaciar al ser chiquito. Es que le damos un poquito nomás de presión. La echinopsis tiene muchísimo musilago o savia. Y resulta espectacular para este tipo de injerto. ¿Sí? Ahí nos quedó. De un solo lado sin mucha presión. Bueno, ahora vamos a hacer el otro injerto. Bueno, nuevamente. Limpiamos la zona. Para despejar un poco. Y comenzamos con el otro echinopsis. Y el otro ornatum kiko. ¿Sí? Hacemos un corte nuevamente arriba. Y empezamos a biselar. ¿Sí? Guarda con echinopsis multiplex. No pincha mucho pero de vez en cuando te pincha. Así que con cuidado. Mientras más grande sea la echinopsis. O sea, en este tamaño de maceta mucho mejor. Para poder amarrar mejor. ¿Sí? Bueno, ya biselamos. Listo. Ahora cortamos para ver el haz vascular. Ahí lo vemos perfectamente. Se logra ver. ¿Sí? Ese es el haz vascular. Cuando lleguemos al haz vascular. Vemos que es un poco más transparente. ¿Sí? Y cortamos el ornatum. Repetimos. Ahí se ve el haz vascular. Chiquitito. Pero no importa porque va a prender. cortamos derecho en lo posible. Ahí está. Ahí se ve el haz vascular. Y volvemos a repetir poniéndolo sobre. ¿Sí? Y tapamos con el plástico. ¿Sí? Nuevamente sin hacer tanto presión. Echinopsis es muy buen pie. Si lo sabemos usar. Si tenemos echinopsis y están bajo la lluvia crecen rapidísimo. Listo. Ahí lo dejamos. A esto lo vamos a dejar unos 3, 4 días. 5 más tardar. Le sacamos el plástico. Nuevamente les digo. Pónganlo en un lugar fresco. ¿Sí? Yo lo pongo dentro de una camarita que tengo. Y ahí se conserva. Y después, bueno, les damos calor de a poco. Bueno, ahora les voy a mostrar resultados de injertar en el chinopsis. ¿Sí? Este estaba, este estaba injertado en peresquiopsis. Lo saqué. Y en dos meses ha crecido todo eso. Desde acá por arriba. ¿Sí? Muchísimo. Este es un astrofitum milostigma fucurium. ¿Sí? Miren cómo está el pie. Y este es otro fucurium. ¿Sí? Este está hace un poquito más, 4 meses, 5. Miren lo que tiró la chinopsis. Ya les digo. Una vez que están injertados, pónganlo bajo agua de lluvia cuando llueve. Y es excelente el pie. Cómo crece, cómo tira. Miren el lápiz y cómo está creciendo un poco más claro. Y bueno, eso es todo. Los invito a suscribirse a mi canal. Y en estos días voy a estar subiendo algunos videos más sobre cómo injertar en el famoso San Pedro o el chinopsis pachanoi y en mirtiro cactus. Voy a hacer un injerto ahí. Vamos a ver. Bueno, los invito a suscribirse y activar la campanita porque les va a llegar la notificación. ¿Sí? Muchas gracias.